¿Estás buscando los auriculares perfectos para disfrutar de tu experiencia multimedia favorita con una cancelación de ruido activa mucho más eficiente y mucho más adaptable? Pues quédate con nosotros porque tenemos unos Soundcore que te van a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a contar con un producto de audio de Soundcore, la marca o la submarca perteneciente a Anker especializada en audio premium de primerísima calidad y lo hacemos con el nuevo buque insignia de su marca, de su serie Space, el Soundcore Space Q45 auricular que se nos presenta como la revolución en el mundo de la cancelación de ruido activa gracias a su nuevo sistema de cancelación de ruido activo en tres fases, además adaptativo, que permite bloquear el 98% de todo aquel barullo o ruido ambiental que nos rodea según certifica la empresa SGS. Además ofrece otras novedades tecnológicas como Bluetooth 5.3 y materiales aún más premium manteniendo un diseño sumamente sobrio, discreto, plegable para poder transportarlo con total comodidad y otras bondades de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Como decíamos, la punta de lanza de este auricular, de esta pequeña preciosidad, es su nuevo sistema de reducción de ruido activo y es que hasta ahora nosotros, a través de una aplicación, debíamos seleccionar el nivel de ruido ambiente en el que nos encontrábamos pudiendo escoger entre un ambiente muy ruidoso, un nivel de ruido medio o un sitio tranquilo para que la cancelación activa del ruido de los auriculares modulara esa adaptación o esa cancelación de ruido activa. Ahora esto cambia bastante, tenemos un sistema de cancelación de ruido activa en tres fases que bloquea hasta un 98% del ruido ambiental, pero nosotros no tenemos que decirle en qué tipo de ambiente nos movemos sino que lo detecta automáticamente y modula la cantidad de cancelación activa de ruido que es necesario para poder obtener un audio limpio y claro. Pero claro, volvemos a lo que decíamos anteriormente en otros auriculares de cancelación activa de ruido. También podemos nosotros escoger, o mejor dicho, dependiendo de nuestras circunstancias, desearemos tener una mayor percepción de nuestro entorno para poder desplazarnos, por ejemplo, si estamos corriendo con mayor seguridad y seas consciente de todo aquello que nos rodea, o tener un aislamiento total si queremos que el típico vecino toca narices, por no decir tacos, no nos moleste mientras estamos viendo nuestra serie con sus dotes de canto o similares. Pues bien, Anker o Soundcore es muy consciente de esto y nos permite seleccionar cinco intensidades de cancelación. No son cinco intensidades de cancelación de ruido exactamente, puesto que ya hemos dicho que se regulan automáticamente detectando el ruido ambiente, pero sí cinco niveles en los que decidimos cuán integrados o cuán conscientes de nuestro entorno queremos ser para que se module o nos permite esa cantidad de percepción de lo que nos rodea podamos tener y regule automáticamente, dependiendo del ruido ambiente que haya, esa cancelación activa de ruido. Sé que es un poco lioso, pero básicamente tenemos cinco niveles en los que podremos ser plenamente conscientes de lo que nos rodea e ir bajando esa cantidad de ruido que queremos que penetre en nuestro audio para decidir cuán aislados queremos estar de ese ruido ambiental que nos rodea. En lo referente al audio, Anker mantiene sus magníficos drivers de 40mm con doble capa fabricados en metal y cerámica, que tan buen rendimiento le han dado a todos los auriculares que por lo menos es la última generación que hemos probado de la marca, manteniendo un audio nítido, equilibrado y con equilibrado queremos decir que no tiene unos graves sobredimensionados que eclipsen el resto del audio, pero sí que cuenta con unos graves potentes en el caso de que a través del ecualizador queramos reforzar esos graves. También se mantiene el códec LDAC y las certificaciones Hi-Res Audio y Hi-Res Audio inalámbrico, que nos garantizan la posibilidad de disfrutar de audio de alta resolución con nuestro Soundcore Space Q45 disfrutando del audio de mayor calidad posible, tanto de forma inalámbrica como de forma alámbrica. Además, tenemos la posibilidad de conectar más de un dispositivo, concretamente dos, para poder estar, por ejemplo, viendo la tele o disfrutando del audio de nuestro equipo de música o nuestro PC o incluso jugando con ellos, aunque no tienen modo de baja latencia y atender, por ejemplo, llamadas. Una pregunta que me soléis hacer, ¿puedo estar hablando por teléfono y escuchando el audio del videojuego o la música a la vez? No. Se puede, tiene un sistema de gestión de prioridades en el que en el momento que te entra una llamada se desconecta el audio del juego, de la música, de la película que estés escuchando y pasa a recibir esa llamada. Y ya que hablamos de llamadas, vamos a hablar de micrófono. Así es que tiene un sistema de micrófonos duales incorporados con cancelación activa de ruido que nos permitirá que se nos escuche sin que se filtre todo el ruido ambiental que tenemos. ¿Y qué pasa si quiero que mi interrobutor o aquel con el que esté hablando o la grabación que esté haciendo utilizando el micrófono de los auriculares escuche todo lo que me rodea a mí? Pues obviamente esto lo podremos deshabilitar para que todo ese ruido se filtre a través de los micrófonos y esa persona que nos esté escuchando o esa grabación que estemos haciendo capte todo el ruido ambiental que nos rodea para que pueda escuchar las dotes de cantos de ese vecino del que hablábamos anteriormente. Esta reducción, que se me olvidaba, de ruidos a través de los micrófonos se realiza mediante una matriz de inteligencia artificial que modula o regula o detecta automáticamente ese ruido ambiental para conseguir una cancelación de ruido activa mucho más eficiente y una comunicación por tanto más clara. Otro aspecto muy a tener en cuenta cuando hablamos de auriculares inalámbricos es la autonomía y es otro punto en el que han quedado otro pasito hacia adelante con respecto a la anterior generación que ya nos ofrecía una autonomía bastante bastante potente llegando a las 65 horas si tenemos el ANC desactivado y 50 horas con el activado por lo que tenemos 50 horas de autonomía del mejor audio sin molestos ruidos ambientales. Si pasamos a ver físicamente los auriculares tenemos un diseño característico de la serie Space de Anker o de Soncor, mejor dicho, un diseño muy sobrio con una diadema desplazable con un sistema de puntos bastante potente y preciso podemos plegar los auriculares para que nos ocupen muy poquito espacio tiene cierto movimiento tiene movimiento rotatorio para dejarlo en reposo sobre la mesa, sobre los hombros, en un cajón sin que ocupen demasiado espacio y también cierto movimiento oscilatorio para que se adapten a la perfección a la morfología de nuestra cara. La botonera está muy bien distribuida a lo largo de los perfiles de los audífonos tenemos almohadillas con un acolchado denso bastante cómodo tapizados en piel sintética para reforzar ese aislamiento acústico de forma pasiva es decir, sin tener que tener activa la tecnología ANK y nos viene además con una práctica fundita que nos va a permitir a ver si quiere salir de la caja transportarlos con total comodidad un estuche seguro rígido bastante premium todo hay que decirle cierro por cremalleras que nos permitirá guardarlos fácilmente esto tiene su postura en la moldura en la que encastran los audífonos viene donde va el izquierdo y el derecho así que lo que yo suelo hacer es meto primero el izquierdo y después lo voy acomodando para que encaje perfecta listo rematamos con la aplicación móvil que nos permitirá gestionar todo las tecnologías el nivel de cancelación de ruido activa la cancelación del micrófono y otras funciones extras así como la autonomía del auricular con una interfaz bastante afable para que no hace falta ser precisamente un técnico de audio ni experto en productos tecnológicos y con un desempeño bastante bueno y visto todo esto pasamos a la experiencia de uso y conclusiones la verdad es que cada vez que analizamos un producto Soundcore estamos más contentos con la marca y estos Space Q45 son una buena muestra de cómo va evolucionando la marca en el ámbito del audio premium con una cancelación de ruido dinámica o adaptativa que hace que no seamos nosotros los que valoremos cuán ruidoso es el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo en ese momento sino que directamente nos permite elegir cuán conscientes o cómo de conscientes queremos estar de lo que nos rodea facilitando muchísimo que la experiencia de uso a nivel audio sea plena y satisfactoria lo referente a la cancelación activa en el micrófono integrada por IAV funciona muy bien para facilitar unas comunicaciones mucho más claras y sin ruido ambiental obviamente no estamos hablando de un micrófono de jirafa dedicado por lo que tampoco podemos esperar un audio a nivel creación de contenido pero la verdad es que para la función que tienen está muy bien tenemos materiales premium un diseño discreto portable adaptable ergonómico y la verdad es que es precioso todo hay que decirlo la parte superior en aluminio cepillado le da un toquecito muy premium un muy buen tacto y una estética simplemente impresionante y por todo esto le otorgamos los baladones de diseño premium recomendable calidad precios de gamit a estos Soundcore Space XQ45 muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí como siempre el link de compra en la descripción del vídeo link a la review genis.es recordad que suscribiros la campanita y todas esas cositas como los likes y los comentarios nos vienen muy bien para continuar creciendo muchas gracias y un saludo